Festival Nacional de Cortometraje Manuel Trujillo Durán Maracaibo Este festival fue creado como una vitrina de promoción, exhibición y difusión de la labor cinematográfica a través del formato cortometraje Este festival fue creado como una vitrina de promoción, exhibición y difusión de la labor cinematográfica a través del formato cortometraje que ha realizado noveles y experimentados realizadores del país que ha trascendido nuestra frontera La Universidad del Zulia ha sido el soporte institucional e histórico que día a día traza la búsqueda de la excelencia y el impulso de los ideales de Jesús Enrique Lozada después de las nubes del sol a través de la Dirección de Cultura y su Departamento Audiovisual y el apoyo de instituciones culturales de la región En 1981 un grupo de intelectuales bajo la batuta del profesor Gabriela Riechi y el profesor Sergio Antillano como director de Cultura iniciaron la primera edición como una propuesta cultural que requería al país tras los turbulentos años 60 y posterior a la realización del primer Festival de Cine Nacional realizado en Mérida en agosto de 1980 bajo el auspicio de la Universidad de los Andes ULA presidido por Tarek Suki Por 10 años el Festival durmió hasta que en 1995 la profesora Rita Elena Ávila empujó de manera magistral este evento siendo director de Cultura el profesor y poeta Alexis Fernández Quintero bajo la rectoría del profesor Ángel Lombardi Así pues, recupera su rol protagónico como espacio de primera magnitud de los cortometrajes y sus realizadores Este festival ha permitido utilizar el cine como herramienta para la construcción de ciudadanía a través de la democratización de la cultura y el arte desde los espacios universitarios bajo la conducción del director de Cultura el profesor Luis Gómez Rincón Para este año 2024, entre los días 30 de abril y 4 de mayo está prevista la decimosexta edición de este importante festival que rinde tributo al creador del cine venezolano y a los realizadores nacionales Locución Graciela Párraga, edición y montaje Pedro Querales para el programa radial Cabimas Yo Si Te Cuento a través de Misión 94.3